No Yo le llamo a Itamar, a Itamar Beigel que está ahora en casa fue de los primeros que entró está en Al-Zhak Rabit y hoy cumple 21 años muchas felicidades que regreses en paz y entero con la casa para poder estar al lado de Israel ahorita que requiere apoyo moral que requiere saber que tiene amigos y nosotros somos sus amigos incondicionalmente aquí se escucha mi voz aquí no me quedo callado aquí me dijo si Israel y le digo que desde el otro lado del mundo estamos con ellos como Madrid, como libre juvenil siento el deber y la responsabilidad de estar aquí no solo hablando del apoyo al Estado de Israel y a su legítimo derecho para defenderse de quienes tratan de destruirlo sino actuando para hacerlo a mis compañeros de Madrid Jim les digo esto es a lo que nos dedicamos actuar y enseñar con el ejemplo y hoy lo estamos haciendo el primero es estar en México como ciudadanos mexicanos judíos que nos podamos manifestar y dar apoyo a nuestra otra patria con todo todo el cariño que podemos tener con toda la libertad que podemos asumir con toda la protección que nos han brindado las autoridades para tener esta reunión sin embargo también tenemos que recordar que en esta guerra han caído civiles de ambos lados una parte de nuestro corazón también tiene que estar y así lo hicimos un minuto de silencio por aquellas víctimas que han sido víctimas de su propio terrorismo no solo de los ataques de Israel sino de aquella función que jamás le ha asignado a su población que no es la de crear sino es la destruir sino no estar para estudiar sino estar para sucumbir no estar para lograr metas sino estar para martirizarse y con eso lograr lo que jamás quiere la destrucción de todo el Medio Oriente no solo es una destrucción de Israel es probable que también quieran la destrucción de la autoridad palestina y como está pasando en Siria declararse como un estado islámico en otra zona del Medio Oriente la agencia hace aproximadamente dos años la agencia nuestra hizo un spot para una organización que se llama Convivencia Sin Violencia este spot era ¿se acuerdan de Luis Gerardo el de Javi de Nosotros los Nobles? Sí Bueno Javi llegaba en muy buen humor a un vending machine a comprar un refresco pone el dinero y no baja el refresco le empieza a pegar no baja el refresco a pegar más fuerte no baja el refresco ama brazos y el refresco la máquina expulsa el refresco y le pegan los huevos y el mensaje es la violencia genera violencia profanar con sus plantas su suelo que es su patria querida que es cielo un soldado en cada hijo te dio que es suerte que es suerte que es suerte que es suerte con tus enemigos que es suerte que es suerte no baja el refresco del expanded de los vuelos que es suerte que es suerte que es suerte que la carrera Agradecido a toda la comunidad judía de México, a todos los grupos cristianos, evangélicos, maometanos, musulmanes y todos los que nos han apoyado. ¿Y esperabas una asistencia así? No, no esperabas una asistencia así, pero gracias a Dios, tenemos más de mil personas. ¿Qué es lo que nos demuestra eso? La necesidad de salernos a expresar como judíos en un país que nos da las libertades. Gracias, en este momento. Que tenga mucho éxito y que eso nos ayuda. Que venga Moshe. Palestina. Principalmente porque recubre el sol, es un buen protector del sol. Y dos, es una forma de protestar, de decirle a la gente que no toda persona que usa una café o que es de Palestina es un terrorista. Nosotros estamos ahora en una lucha para defender los ciudadanos de Israel. Nuestra lucha es contra el jamás, no contra la gente de Gaza. Es una lucha que lleva a una democracia que está actuando dentro de lo que permita la ley internacional. Estamos en un estado de derecho y respetamos todo esto. Muchas bendiciones y que el Señor siga prosperando sus caminos y que la iglesia pasen y salen. Los amamos en el nombre del Señor. Y pues recibimos la bendición que Abraham les dejó, que bendiciera a Israel y que sea bendito. Necesitamos la tierra para traer de vuelta la profecía al mundo. Y indivisible como el hierro, porque el valor numérico es 1.499, que es el 239, que es el valor numérico de la palabra Barzell. Barzell es el elemento número 26 de la tabla periódica. Todo está conectado. Así que es un ánimo para el Zahal de Israel. No se detengan, no detengan la operación. Tenemos que seguir con la misión. Queremos shalom, queremos paz y que acabe de pronto la guerra. Yo creo que es muy importante que la comunidad salga también en apoyo a Israel, en apoyo a la paz. Estoy tratando de que la situación sea mejor para todos los habitantes de Israel y para todos los habitantes de la región. Si yo pudiera ir al frente, regalaría globos, les regalaría chistes, les regalaría dulces y burbujas. A todos ellos. Pero nada más de este lado, porque de aquel lado segurito que me dan chicharrón. Gracias. 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 Gracias.